En estos momentos podemos apreciar que sobre la avenida López Mateo Sur a la altura de Gavilanes en dirección al periférico va este contingente de transportistas, algunos camiones, trailers, góndolas que bueno pues estarán circulando sobre la avenida López Mateo Sur en dirección a Lázaro Cárdenas de ahí estarán dando vuelta a la izquierda para dirigirse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Comienza entonces esta mega marcha de transportistas en la zona metropolitana de Guadalajara aquí en la puerta sur de la ciudad. El tráfico en esta zona como lo pueden apreciar es lento pero avanza y bueno aquí sobre caribes centrales estarán viendo este contingente de transporte de cargas. Este es el reporte que tenemos al momento, sigan informados de la señal de tráfico ZMG. Reporto, Beletti.